Hoy nos acercamos hasta el campus científico tecnológico de Linares para hablarles sobre un proyecto muy importante, el proyecto que cuenta con un mayor presupuesto de todos los de las investigaciones que se realizan desde la Universidad de Jaén. Su responsable es David Vera que hoy nos acompaña. Bienvenido David. Buenvenida, muchas gracias. ¿En qué consiste este proyecto tan importante que cuenta con un gran presupuesto? El proyecto que se denomina REFEC África, se puede abreviar porque el título es más largo, Energías Renovables para África, es una cooperación internacional de investigación entre Europa y África. El objetivo principal es llevar energías renovables a África. ¿Por qué? Porque más de 600 millones de personas en África no tienen acceso a electricidad, sobre todo en el África subsahariana. Fue un dato que nos llamó muchísimo la atención y es que en la Unión Europea somos 400 millones, 450 millones de personas y algo tan sencillo como encender una luz, poner una lavadora, ver la tele o enchufar la radio, por ejemplo, es algo que en África actualmente es muy difícil. Entonces esa idea de proyecto surge a partir de la necesidad energética que tiene. Y habitualmente cuando se estudia la viabilidad de un proyecto o cuando se desarrolla este proyecto, las ideas surgen pensando siempre en lo que tenemos más cerca. ¿Cómo surge o cómo nace esta idea de llevar un proyecto hasta África? La idea surge principalmente por una línea de investigación que seguimos aquí en el grupo de Linares, el grupo TEP 152, que es el aprovechamiento de residuos agrarios para la producción energética. En la provincia de Jaén sabemos que el sector principal y el motor económico de la provincia es el olivar. El olivar es una cadena de suministro que genera una gran cantidad de residuos, poda, hueso, orujo. Imagínate que de cada 100 kilos de aceituna, 80 kilos son residuos. Entonces nosotros nos dedicamos a producir sistemas que se llaman reactores de gasificación, que metemos un residuo, poda de olivar, biomasa, hueso, generamos un gas renovable, un gas verde renovable y ese gas renovable lo quemamos en una máquina para producir electricidad. Eso vimos que tenía mucho potencial o muchísimo más aplicación en África. África, el principal sector económico de ese continente, en la mayoría de los países es el sector agrario. Más del 50% de las personas viven de la agricultura, de cultivar arroz, de cultivar maíz, de cultivar patatas, de cultivar cítricos. Entonces son cadenas de suministro agrícolas que generan muchos residuos. Entonces nosotros lo que hacemos con este proyecto es estudiar esos residuos y en un futuro ver cuánta cantidad de electricidad se podrían generar con estos sistemas. Aprovechando los residuos y al mismo tiempo dándoles una segunda vida para dar energía a África. ¿En qué zonas de África se va a comenzar el proyecto? Tiene una demostración real piloto en tres países. Comentaros que el proyecto está formado por 29 socios. Hay más de 100 investigadores e investigadoras involucrados. 17 países, 11 son africanos y 5 son europeos. O sea que es un proyecto de mucha envergadura. Tenemos mucho presupuesto. El presupuesto del proyecto alcanza los 8 millones de euros y tenemos la financiación suficiente para instalar tres demostradores que lo llamamos plantas en Marruecos, que se va a instalar en una almazara, en Gana, que se va a instalar en una especie de campus de colegio de niños que lo educan, ¿vale? A través de una ONG que se llama NASCO y después en el sur vamos a alimentar un mercado de abasto. Se producen muchas frutas, muchos residuos y utilizamos esos residuos para producir la energía del mercado. Un gran proyecto que surge desde aquí, desde la Universidad de Linares, bueno, desde el campus de Linares en la Universidad de Jaén. Exactamente. Nosotros, como he comentado antes, llevamos desde que yo llegué unos 13 años, desde que mis compañeros llevan aquí más de unos 20 años, trabajando en este tipo de líneas. Aprovechamiento de cualquier tipo de residuos, economía circular, proyectos de sostenibilidad. Entonces vimos que era una buena opción para la provincia, para lo que es la Universidad de Jaén, nuestro campus, y después sobre todo las perspectivas sociales y económicas que tiene ese proyecto. Este tipo de proyectos, que son de las convocatorias Horizonte H2020, perdón, ahora son la nueva Horizonte Europa, de 146 propuestas que se presentaron a Europa, solamente 5 han sido financiadas. Y una de ellas, pues, en la Universidad de Jaén, el campus de Linares. Por lo tanto, hay que darse cuenta que es muy, muy, muy difícil. ¿Y cuándo se inició este proyecto? Es largo. Tiene una duración de 5 años. Comenzó en noviembre del año pasado. Es muy reciente. Reciente, exactamente. En noviembre de 2021 comenzó el proyecto y finaliza en octubre de 2026. Hasta hoy llevamos un año de proyecto. Las tareas que hemos realizado hasta ahora son un poco del estudio potencial de los residuos que tienen esos países, qué cantidad de residuos hay en Marruecos, qué cantidad de residuos en Egipto, en Ghana, en Sudáfrica, en Mozambique, en Uganda, en todos esos países están involucrados. ¿Qué cadenas de suministro más importantes existen en ese país? Estudiar esos residuos y ver cuál es el tamaño de planta necesario para esas tres demostradoras que vamos a realizar. Y la implantación de estas demostradoras, me imagino que será la parte, una de las más complejas del proyecto, porque hay un gran desplazamiento y requiere también mucho personal. Sí, estamos involucrados, más de 100 investigadores en este tipo de iniciativas. Es decir, no es solo estudiar esos residuos, sino que tenemos que contactar con empresas que se encarguen de construirlos, empresas que se encarguen de montarlos, llevar lo que es el comisionado y la puesta en marcha por nosotros mismos en esos tres países. Además, no solo vamos a abastecer de electricidad. También, por ejemplo, en Ghana no tienen acceso a agua. Entonces vamos a traer agua desde un pozo, porque tienen que desplazarse 5 kilómetros y traerla en unos contenedores y almacenar en unos depósitos muy grandes. Entonces el proyecto, por ejemplo, vamos a potabilizar agua desde aguas subterráneas. Lleva lo que es un sistema de potabilización de agua que extraemos, potabilizamos, extraemos con energía, potabilizamos y suministramos a lo que es el campo. También tiene sistemas térmicos. Es decir, nosotros con la energía que utilizamos y los residuos, además de producir electricidad, podemos, por ejemplo, electrificar una cámara frigorífica y producir frío. Aquí es muy sencillo. Nosotros abrimos un frigorífico y tenemos carne, tenemos pescado, tenemos bien conservado. Las circunstancias allí son totalmente diferentes. Entonces allí vamos a hacer una cámara frigorífica de unos 20 metros cuadrados para el campus para almacenamiento de esos menús de los estudiantes. Entonces también es un proyecto que tiene un marcado carácter solidario. Correcto. Tiene un carácter mercado solidario, sobre todo en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la universidad. Sobre todo el cambio climático, el fin de la pobreza y también lo que es el abastecimiento mediante energía sostenible. La verdad es que nosotros estamos muy ilusionados desde la Universidad de Jaén y coordinamos este proyecto. Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Y de la Universidad de Jaén decimos que trabajan aproximadamente unas 100 personas en el proyecto. ¿Cuántas son del campus de la UJA? En el proyecto total trabajan más de unas 130 personas entre todos los socios. El 40% son mujeres, que es importante, porque en África sabéis que eso es complicado. Es difícil, sí. Entonces siempre obligamos que en el proyecto siempre haya gente en el género que se encargue de equilibrar esa parte. Y aquí de Jaén trabajamos unos 10 investigadores. 10, 12 investigadores trabajamos principalmente en el proyecto. Desde profesorados de la universidad hasta estudiantes de grado que también trabajan con sus TFG y aportan al proyecto y también contratados que tenemos con el proyecto. Por tanto, un proyecto solidario, un proyecto que cuenta con un gran presupuesto, que es una idea de la Universidad de Jaén y que también tiene un marcado carácter femenino. ¿Qué más podemos pedirle a un proyecto? Nosotros lo único que pedimos es que ya el resultado salga bien. A veces es complicado trabajar con... Son culturas distintas, son países distintos. No es fácil trabajar a la misma par, no estoy diciendo a los mismos niveles, sino que es complicado. Y nosotros, para nosotros es un proyecto muy ilusionante. Tenemos cuatro años por delante, llevamos uno y esperemos que para junio, julio del año que viene, 2023, empecemos con la instalación de los demostradores, las puestas en marcha y poder divulgarlo con vosotros y transferirlo a la sociedad, que es lo más importante. Claro que sí. David Vera, gracias por prestarnos su tiempo. Y aquí, por supuesto, desde UJA Investiga estaremos muy atentos a todo lo que suceda con este y otros proyectos que les contamos todas las semanas aquí, en UJA Investiga.